Kylian Mbappé, quien se encuentra concentrado con la selección de Francia, ha hecho su primera aparición públicamente ante la prensa después del comunicado oficial del Real Madrid anunciando su llegada. A Mbappé se lo ve muy feliz, tranquilo y su cara demuestra que se ha quitado un tremendo peso de encima con su futuro ya definido. Durante la práctica, Mbappé salía al campo acompañado de sus ya compañeros del Madrid. Kamavinga y Mendy salían junto a Mbappé rumbo a la práctica de la selección francesa. En rueda de prensa, Mbappé quiso adelantarse a las preguntas. Antes de iniciar, quiso hablar de su fichaje por el Real Madrid y sus palabras y gestos eran solo de emoción y agradecimiento. Se le quedaba más corto que el anterior. Consciente del perfil que debe tomar a partir de ahora. Y a quién se lo tiene que agradecer. Pero Mbappé no habló solo del Madrid. También desveló que pasó un infierno en el Paris Saint-Germain por no renovar hasta el 2025. Los directivos le anunciaron que no jugaría en toda la temporada si no renueva. Y el que lo salvó fue Luis Enrique y Luis Campos. Haciendo público el infierno por el que tuvo que pasar. ¿Y quién me dio en aquel momento crítico? Lo irónico de lo que ha desvelado Mbappé es que la prensa lanzaba noticias de que Luis Enrique sentaba a Mbappé y que su relación no era la mejor. Con lo que desveló Mbappé este día, que era muy claro que Luis Enrique no era el malo de la película mal contada por la prensa.